Vamos a aprender a hacer un CRUD en Minimal APIs. Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a aprender a crear, leer, actualizar y borrar datos de una base de datos en un web API. Para esto vamos a utilizar Entity Framework Core. Este es un curso gratuito de Minimal APIs que yo estoy haciendo para YouTube. Sin embargo, si tú quieres aprender más acerca de Minimal APIs, compra mi curso de Udemy hoy mismo. Tengo un curso de Minimal APIs con Entity Framework Core y tengo otro de Minimal APIs con Dapper, en donde utilizamos procedimientos almacenados. Pero como te decía, este es un curso gratuito, así que vamos a aprender a hacer un CRUD con Minimal APIs y Entity Framework Core. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a instalar Entity Framework Core en nuestro proyecto. Con Entity Framework Core tenemos una tecnología que nos permite tener mayor productividad a la hora de desarrollar aplicaciones que deben conectarse a una base de datos. La idea es que a partir de nuestro código de C Sharp podremos crear una base de datos. También podremos crear tablas e interactuar con dicha base de datos utilizando simple código de C Sharp. Para eso entonces vamos a venir al Solution Explorer, clic derecho en el proyecto, le vamos a dar a Manage Nugget Packages. Y yo quiero que instalemos dos paquetes. Vamos a ir a Browse y el primer paquete que vamos a instalar se llama Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Aunque en nuestro caso vamos a utilizar LocalDB, de todos modos debemos instalar esta extensión. Así que vamos a darle a Instalar. Fíjate que estoy utilizando la versión 8. Aceptar. Muy bien, ya luego de eso, este paquete que me va a permitir utilizar Entity Framework Core con SQL Server. Y es bueno hacer la salvedad de que Entity Framework Core funciona con muchos motores de bases de datos como MariaDB, OSGQL, MySQL, Oracle, entre otros. En nuestro caso vamos a utilizar SQL Server. Por otro lado, tenemos que instalar otro paquete que se llama Microsoft Entity Framework Core Tools. Esto es para las personas que estamos utilizando Visual Studio. Si tú estás utilizando Visual Studio Code, por ejemplo, tú puedes instalar este que dice Design. Pero en nuestro caso, lo que estamos en Visual Studio, instalamos el que dice Tools. Le vamos a dar a Instalar, que es el que me va a permitir utilizar los comandos de Entity Framework Core dentro del Package Manager Console. Eso lo veremos en unos minutos. Si te preguntas qué es esto, déjame cerrar esto. Si te preguntas qué es esto, que a veces me sale una advertencia por acá, eso puede suceder porque tenemos algún tipo de paquete, el cual está en un estado vulnerable. Si le doy a Show Only Vulnerable, vamos a ver que tenemos paquetes como este, el cual está vulnerable. Déjame actualizarlo. Entonces vamos a ver acá y vamos a colocar esto aquí, por ejemplo. La idea de que está en vulnerable quiere decir que se ha encontrado algún tipo de vulnerabilidad de seguridad, lo que significa que podrías ser sujeto de un hackeo si te mantienes utilizando dicho paquete. Por tanto, actualizarlo es fundamental. Así que vamos a actualizarlo, a aceptar. Y como podemos ver, ya no tenemos más advertencias, así que puedo quitar esto de acá. Muy bien, ahora vamos a cerrar acá. Vamos a ver que efectivamente en nuestro archivo de CSPROCH se han colocado los paquetes de SQL Server y Tools. Muy bien, vamos a cerrar esto. Vamos a venir acá. Y ahora vamos a crear el DB Context. El DB Context es la pieza central de Entity Framework Core. A través de este es que podemos indicar cuáles tablas queremos crear. Y otras configuraciones más que podemos hacer sobre nuestra base de datos. Entonces, vamos a venir acá. Clic derecho. Agregar. Vamos a agregar una nueva carpeta. Le vamos a llamar Contextos. Clic derecho en Contextos. Agregar. Clase. Yo siempre le pongo Application DB Context. Enter. Y vamos a heredar de DB Context. Control punto. Para traer este namespace de Microsoft Entity Framework Core. Control punto de nuevo. Para generar este constructor que tiene opciones. Este constructor que tiene opciones. Que va a permitir pasar las configuraciones a Entity Framework Core. Como por ejemplo, el hecho de que vamos a utilizar una base de datos de SQL Server. Vamos ahora a crear nuestro connection string o cadena de conexión. Esta cadena contiene la información necesaria para acceder a la base de datos. Para eso, vamos a venir al Solution Explorer. Vamos a ir a uno de nuestros archivos que sirve como proveedor de configuración. Por ejemplo, iremos a labsettings.development.json. Porque estamos trabajando en desarrollo. Vamos a venir acá. Y yo voy a colocar acá. Connection Strings. Dos puntos. Esto me permite crear una sección. Y dentro de esta sección, yo puedo colocar varios Connection Strings. O varias cadenas de conexión. Entonces, vamos a venir acá. Y vamos a decir Default Connection. Yo lo voy a llamar Default Connection. Pero tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Y ahora sí, vamos a colocar la información del Connection String. Lo primero es el servidor. En qué servidor se encuentra mi base de datos. En mi caso, yo puedo venir a SQL Server Object Explorer. O, si tú no lo tienes aquí, tú siempre puedes venir a Vue, SQL Server Object Explorer. Y cuando tú instalaste Visual Studio, se te debió instalar por defecto una instancia de LocalDV. Que es básicamente una versión mínima de SQL Server. Que sirve para desarrollo. O también puedes utilizar, si quieres, una versión completa de SQL Server. Para conectarte a una base de datos. Pero en nuestro caso, para mantenerlo simple, utilizaremos LocalDV. Así que yo voy a hacer clic acá. Clic derecho. Rename. Solamente para tomar el nombre. Copiar. Control-C. Y vamos a pegar acá. Muy bien. Punto y coma. Database. O la base de datos. El nombre de la base de datos. Que va a ser. Minimal APIs para YouTube. DB. DB de base de datos. O database. Punto y coma. Integrated Security. Que quiere decir, ¿qué mecanismo de seguridad vamos a utilizar para autenticarnos en la base de datos? En nuestro caso, utilizaremos nuestras credenciales de Windows. Por lo tanto, diremos true. De verdadero. Si yo quisiera utilizar, por ejemplo, nombre de usuario y password. Yo colocaría false en el Integrated Security. Y luego dijera, user ID. Nombre de usuario. Y luego, punto y coma. Password. Igual a password. Pero en nuestro caso, no vamos a hacer eso. Punto y coma. Y vamos a decir, Trust Server Certificate. Igual a verdadero. Esto es para hacer un bypass de ciertas medidas de seguridad aquí en desarrollo. Porque realmente estamos en nuestra propia máquina. Por tanto, no tenemos que tomar medidas de seguridad que garanticen que la data se va a transportar desde la aplicación a la base de datos. O viceversa. De una manera encriptada. No te preocupes, que en producción no hacemos esto. Ahora, vamos a ir a la clase Program. Solution Explorer. Clase Program. Y vamos a configurar este servicio. Aquí en Servicios. Antes del Bar App. Vamos a decir, Builder Services Add DB Context. Que me permite configurar el DB Context para ser utilizado en toda mi aplicación. Yo voy a decir, Application DB Context. Que es el nombre de la clase que creamos. Application DB Context. Aquí yo tengo que pasar las configuraciones. Yo voy a decir, Opciones. Y yo voy a decir, Opciones. Use SQL Server. Utilizar SQL Server. Si fuera Oracle, yo dijera algo así como Use Oracle, etc. Claro está que tú tendrías que instalar el paquete de Oracle. Para trabajar con Entity Framework Core. Para que te funcione de esa manera. Entonces acá, yo voy a decir, Use SQL Server. Y voy a decir, Name Default Connection. Este Default Connection. Es simplemente el nombre que le colocamos al Connection String. Acá, Default Connection. Asegúrate de escribirlo bien. Incluso lo voy a copiar y lo voy a pegar. Solamente para que no haya algún tipo de error. Como que me haya equivocado con alguna letra. O algo por el estilo. Déjame colocar esto así. Para que se visualice todo en pantalla. Ya con eso, yo voy a tener acceso a utilizar Entity Framework Core en mi aplicación. Ahora, vamos a crear nuestra primera tabla. Lo primero que necesitamos es una entidad. Una entidad se refiere a una clase. La cual va a representar una tabla en nuestra base de datos. Para eso, vamos a crear una carpeta llamada Entidades. Clic derecho en el proyecto. Una vez más. Agregar. Folder. Le vamos a llamar Entidades. Y dentro de Entidades, vamos a crear una nueva clase. Le llamaremos Persona. Y dentro de Persona, yo puedo colocar tantas propiedades como yo quiera. Yo voy a decir, por ejemplo, ID. El ID de la persona. Un identificador. Para poder identificar de manera única cada persona. Luego, vamos a decir. Aquí, yo voy a decir. Required. String. Y vamos a decir por acá. Nombre. Es decir, tenemos dos propiedades acá. ID y nombre. ID va a ser un identificador único de la persona. Y nombre va a ser el nombre de la persona. Como Felipe, Claudia, Roberto, etc. Lo he colocado como requerido. Porque es un campo obligatorio. Pero, ahora mismo, esto es una simple clase. ¿Cómo yo hago para que Entity Framework Core la lea? Y cree una tabla en mi base de datos a partir de esas propiedades que tenemos acá. Para eso, volvemos a la Application DB Contest que tenemos acá. Y debajo del Public. Debajo del constructor. Vamos a colocar Prop. Diviset Persona. Muy bien. Y vamos a decir Personas. Y claro, tenemos que traer el Namespace. Control. Para traer entidades acá. ¿Qué hicimos acá? Básicamente, con esta línea de código. Es que yo estoy definiendo la clase Persona como una entidad. Ahora es que yo le estoy diciendo. A Entity Framework Core. Que vaya a la clase Persona. La analice. La estudie. Para que podamos crear. A partir de la estructura de esa clase. Una tabla en nuestra base de datos. Entonces, con Diviset Persona. Yo estoy diciendo que yo quiero crear. Una tabla en mi base de datos. A partir de la clase Persona. ¿Y cuál va a ser el nombre de esa tabla? Pues Personas. Que es el nombre de la propiedad. Sin embargo, no hemos terminado. Ahora tenemos que agregar una migración. Una migración es básicamente un paso intermedio. Que existe entre mi aplicación y mi base de datos. Es decir. La modificación de mi aplicación. Y la modificación de la base de datos. Es decir. Yo estoy diciendo que yo quiero crear. Una tabla Personas. Pero. A mi me gustaría ver. Las características de dicha tabla. Antes de que se cree. Así que. Vamos a ir al Package Manager Console. Para eso. Si tu no lo tienes aquí. Tu puedes venir a Tools. Nuget Package Manager. Package Manager Console. Y vamos a decir. Add Migration. Y le podemos poner. Por ejemplo. Personas. Simplemente. Enter. Entonces con eso estamos agregando una migración. La cual va a contener. Los comandos. Para crear mi tabla de personas. Muy bien. Aquí tenemos que se ha creado una clase. Al final. Una migración es una clase. Y vamos a ver que dentro de esta clase de personas. Que es el nombre de la migración. Tenemos un método llamado Op. Y aquí en este método Op. Se describe lo que va a ocurrir. En la base de datos. Cuando. Ejecutemos dicha migración. La migración no ha sido ejecutada. Simplemente se ha creado. Aquí tenemos que. Estamos utilizando la función CreateTable. Que significa crear tabla. El nombre de la tabla va a ser persona. Las columnas de la tabla va a ser. ID. Y nombre. Fíjate que ID. Va a ser del tipo entero. Eso lo tomo. Del tipo de datos de la propiedad ID. Que tenemos acá. Y también tenemos que va a ser una identidad. Que se va a enumerar de uno en uno. Es decir. La primera persona va a tener ID 1. La segunda persona va a tener ID 2. La tercera persona ID 3. Y así sucesivamente. Esto ocurre porque le pusimos el nombre ID a la propiedad. Y Entity Framework Core tiene una convención que dice que. Si una propiedad se llama ID. Y es del tipo entero. Entonces se va a configurar como un campo de identidad. Y se va a asegurar de que el valor sea único. Porque lo va a ir enumerando de uno en uno. Luego tenemos el campo nombre. Fíjate que el tipo de datos va a ser. NBARCHAR MAX. Y NULABLE FALSE. Que quiere decir que no puede ser nulo. Claro porque le colocamos el requerido. Por acá. Aquí colocamos el requerido. Y por tanto no puede ser nulo. Podríamos controlar que NBARCHAR no sea max. Sino que sea por ejemplo. NBARCHAR 150. Pero eso no es importante por ahora. Y también tenemos aquí. Restricciones. Llave primaria. PKPersonas. La llave primaria va a ser ID. La propiedad ID. Y claro. Por último tenemos el método DOWN. Este método DOWN básicamente revierte. Cualquier cosa que hayamos hecho en este método UP. Que en este caso era crear la tabla. Y por tanto en el método DOWN. Tenemos DROPTABLE. Que quiere decir borrar la tabla. ¿Cuál tabla? La tabla personas. Así si por ejemplo. Yo aplico esta migración. Y se crea esta tabla. Y yo luego quiero revertir esta migración. Pues lo que se va a hacer. Es que se va a coger este método DOWN. Que va a echar para atrás. La creación de la tabla personas. Muy bien. Ya con esto podemos volver al Package Manager Console. Y podemos decir. Update. Database. Enter. Para ahora si actualizar la base de datos. Es decir. Aplicar las migraciones. ¿Cómo funciona esto? Pues sencillo. Entity Framework Core. A partir del connection string. De la cadena de conexión que creamos. Va a verificar si existe una base de datos. En nuestro servidor. Que tenga el nombre. Que hemos colocado acá. Que es. Minimal API para YouTube. DB. Como no existe. Porque yo no la he creado. Entonces. Entity Framework Core. Automáticamente va a crear dicha base de datos. Y luego va a aplicar las migraciones. Que están pendientes. En nuestro caso solamente tenemos una migración. Que es la migración persona. Y pues. Se va a crear la tabla personas. Si vamos a SQL Server Object Explorer. Vamos a ampliar acá. Databases. Y vamos a ver que aquí tenemos. Minimal APIs para YouTube DB. Y si venimos acá. Vamos a ver en tablas. Que tenemos dos tablas. Aquí tenemos la tabla personas. Que es la tabla que estábamos esperando. La que tiene las columnas. De ID y nombre. Sin embargo. También tenemos otra tabla. Y AFE Migrations History. Que simplemente es una tabla. Que sirve para. Guardar. En la base de datos. Cuáles son las migraciones. Que ya se han aplicado. Porque claro. En el futuro yo puedo crear más migraciones. Y a partir del contenido de esta tabla. Es que podemos ver. Si. Cuáles migraciones se han aplicado. Y cuáles no. Si yo. Hago clic derecho acá. Y le doy a View Data. Para ver. Los datos de dicha tabla. Los registros. Vamos a ver que tenemos. Migration ID. Dice Persona. Y. La versión del DT Framework Core. Que utilizamos para. Dicha migración. Que es la versión 8.0.4. Que es la versión que se encuentra. En el CS Brush. En. Los paquetes que instalamos. Al inicio de este video. 8.0.4. Muy bien. Ya con eso. Tenemos nuestra base de datos. Y tenemos nuestras tablas. Vamos a ver que en la tabla. Personas. No hay nada. Como es de esperarse. Porque no hemos insertado. Ningún registro. En la tabla de personas. Como podemos ver. Así que. Ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a insertarle. Datos. A la tabla de personas. Para eso. Yo quiero venir. Venir hacia el Solution Explorer. Yo quiero venir. Hacia la clase Program. Y. Para mantenerlo fácil. Vamos a colocar los Endpoints acá. Luego. En el curso. Vamos a modificar. Donde vamos a colocar los Endpoints. Por ahora. Vamos paso a paso. Así que. Vamos a venir acá. Justo debajo de este. App Map Get Weather Forecast. Y yo voy a decir. App Map Post. Yo quiero hacer un post. Porque yo quiero enviar información. Desde el cliente. Hacia el Web API. Así que yo quiero colocar una ruta acá. Un nombre lógico sería. Personas. Muy bien. Y aquí yo voy a decir. Async. Pues yo quiero utilizar programación asíncrona. Aquí yo voy a colocar los parámetros. Que va a recibir. Mi Endpoint. Vamos a recibir una persona. La persona que queremos crear. Vamos a traer entidades. Fíjate que. Tienes que traer entidades. Que es este Namespace. Que tenemos acá. El de entidades. Cuidado si traes otro. Luego vamos a decir. Persona. Coma. Application. Divi Context. El Application. Divi Context. Quedó registrado. En el contenedor de inversión de controles. Que es básicamente. De donde yo puedo sacar los servicios. De mi aplicación. Y este registro. Se hizo cuando hicimos esto. Este AddDB Context. Eso quiere decir. Como te decía hace un momento. Que ya podemos utilizar. El ApplicationDB Context. En cualquier parte. De nuestra aplicación. Muy bien. Entonces. Para yo utilizar. Entity Framework Core. Para crear una persona. O para insertar un registro. En general. Yo simplemente digo. Context. Add. Y le paso una instancia. De una entidad. Que en este caso. Es persona. Luego yo voy a decir. Await. Porque vamos a utilizar. Programación asíncrona. Para comunicarnos. Con la base de datos. Safe Changes Async. Fíjate que. Son dos pasos. El primero. Es hacer el Add. Que no. En si no agrega. En la tabla personas. A la persona. Sino que simplemente. Marca esta entidad. Como que. Va a ser. Insertada. Luego de que guardemos cambios. Y ese proceso. De guardar cambios. Es el que realmente. Va a ir a la base de datos. Y va a insertar esta persona. Así que. Luego de eso. Yo voy a decir. Simplemente. Return. Type. Results. Punto. Ok. Yo voy a retornar. Un 200. Ok. Y voy a. Decir punto y como por acá. No te preocupes. Que en un momento. Vamos a retornar. Lo que es correcto. De retornar. A la hora de crear un registro. Que es un 201. En web API. Pero vamos paso por paso. Entonces. Como podemos probar esto. Pues como te decía. En un video anterior. Nosotros vamos a estar utilizando. El archivo punto. HTTP. Así que vamos a ver. El Solution Explorer. Vamos a venir a. Minimal APIs para YouTube. Punto HTTP. Que es un archivo. Que ya vimos anteriormente. Y yo lo que voy a hacer. Es que. Voy a venir acá abajo. Voy a colocar. Esto. Y vamos a decir. Persona. Crear. Este va a ser el ejemplo. De persona crear. Yo voy a decir. Post. Vamos a colocar esto. Vamos a colocar nuestra variable. Minimal APIs para YouTube. Host Address. Slash. Personas. Este personas. Es la ruta. Que yo he colocado. En la clase program. En el endpoint. Personas. Es esto mismo. Que tenemos acá. Luego de esto. Yo tengo que decir. El content type. El content type. Básicamente. Es el que indica. El formato. De la información. Que yo voy a enviar. Es el servidor. Que es en Application JSON. Debes asegurarte de escribirlo correctamente. Muy bien. Luego dejamos una línea. Y decimos. Llaves. Y aquí yo puedo colocar. En formato JSON. Lo que yo quiero enviar. Que sería. Nombre. Felipe. ¿Qué es esto? Que yo tengo acá. Pues básicamente. Yo estoy diciendo que. A la propiedad nombre. De persona. A este nombre. Le queremos poner el valor Felipe. Yo no coloco ID. Porque a la hora de crear un registro. No se supone que el cliente nos mande el ID. Así que por eso solamente coloco el nombre. Muy bien. Así está bien. Así que ahora déjame presionar el control F5. Para ejecutar mi aplicación. Recordamos que no se va a abrir nada. No se va a abrir ni Google Chrome. Ni cualquier otro navegador que tengamos. Porque hemos configurado para que esto no pase. Porque sabemos que queremos utilizar. Este archivo de .http. Para hacer nuestras pruebas. Entonces le vamos a dar a SendRequest. Muy bien. Como podemos ver. Tenemos un 200 OK como respuesta. Lo que significa que ha funcionado. Ahora yo puedo volver a. SQL Server Object Explorer. Clic derecho en personas. ViewData. Y vamos a ver que efectivamente. Tenemos a Felipe insertado acá. Y tenemos que su ID es igual a 1. Excelente. Ahora déjame crear otra persona. Para que no esté Felipe solo. Vamos a decir Claudia. SendRequest. 200 OK. Muy bien. Ahora que ya tenemos datos. En la base de datos. Vamos a crear dos endpoints. Para visualizarlos. El primer endpoint va a ser. Para obtener el listado de todas las personas. Así que. Vamos a volver hacia la clase Program. Volvemos para acá. Y yo voy a venir acá. Arriba del MapPost. Y voy a decir AppMapGet. El orden no es obligatorio. Que tiene que ser de esta manera. Pero a mi me gusta siempre. Colocar los Get primero. Luego los Pots. Y así sucesivamente. Entonces vamos a decir. Personas. Vamos a utilizar programación asíncrona. Async. Necesitamos el ApplicationDBContest. Así que ApplicationDBContest. Va a ser el único parámetro. De este endpoint. Y vamos a colocar nuestra expresión lambda. Punto y coma. Luego yo voy a decir var personas. Para yo obtener el listado de personas. Utilizando. Este framework core. Yo puedo decir. Await. Context. Personas. To list. Async. Vamos a utilizar to list. Async. Luego. Return. Personas. Muy bien. Ya con eso está bien. Podemos hacer una prueba. Control-shift-B. Para ejecutar nuestra aplicación. Para compilar nuestra aplicación. Y yo voy a venir acá. Y yo voy a colocar aquí. Aquí. Vamos a colocar otro proceso. Vamos a decir. Persona. Obtener. Todas. Vamos a decir. Get. Get. Y vamos a colocar nuestra variable. Host Address. Slash. Personas. Muy bien. Y vamos a decir. Accept. Dos puntos. Application. JSON. Muy bien. Le vamos a dar a enviar. Y vamos a ver que tenemos dos personas. Felipe y Claudia. Excelente. Ahora. Vamos a utilizar. Otro Endpoint. Pero esta vez para. Obtener una persona por su ID. Para así solamente obtener una. Y no todas. Así que. App. MapGet. Vamos a hacer un MapGet. Porque queremos obtener. Vamos a decir. Slash. Personas. Y otro. Esto no es decir. Slash. Llaves. ID. Int. Esto significa. Que estamos colocando. En la URL. Una variable. De esta manera. Yo estoy indicando. Que yo quiero colocar. En la URL. Lo que se conoce. Como una variable de ruta. Que en este caso es ID. Y estoy diciendo. Que su tipo de dato. Va a ser. Entero. Y fíjate que. Yo estoy diciendo. Dos puntos. Int. Y no estoy diciendo. Dos puntos. Espacio. Int. Varios estudiantes. Me han escrito. Con este error. Porque esto no funciona. Tienes que quitar. Cualquier espacio que coloques. Porque. Que solamente así. Te va a funcionar. Y a eso se le llama. Por cierto. Una restricción de ruta. Entonces. Vamos a venir acá. Vamos a decir. Coma. Async. Y vamos a decir. Int. ID. Fíjate que. Yo estoy colocando. Como un parámetro. De mi endpoint. Mi variable de ruta. Para que así. Cualquier cosa que se coloque aquí. Se va a colocar. En esta variable. Esta variable que tenemos acá. Muy bien. Coma. De nuevo. La application. DB Contest. Como siempre. Para poder acceder. A nuestra base de datos. Context. Expresión lambda. Punto y coma. Ahora. Yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir. Var persona. Yo voy a buscar una persona. En la base de datos. Await. Context. Personas. Yo voy a utilizar un método. Que se llama. First or default. Async. Para poder buscar. A la primera persona. Que tenga una característica dada. En este caso. La característica va a ser. Que. Su ID. Sea igual al ID. Que me están pasando. Por aquí. Pero es first or default. Que significa. El primero. O un valor por defecto. En este caso. Quiere decir que. Si no aparece una persona. Con el ID indicado. Pues. Esta variable persona. Va a ser igual a nulo. Entonces. Yo voy a decir. If. Persona. Is. Null. Si es nulo. Quiere decir que no aparece la persona. Cierto. Entonces. Yo quiero retornar. Un 404. Un no encontrado. Por tanto. Yo voy a decir. Return. Typed. 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 Results. Punto. Not found. No encontrado. Muy bien. De otro modo. Yo voy a decir. Return. Typed. Results. Ok. Y vamos a pasar la persona. Tengo que decir. Typed. Results. Ok. Y no simplemente persona. Como yo hice aquí. Que retorne. Personas. Porque. Estamos retornando. También. Un 404. Y esto me obliga. A. Digámoslo. De alguna manera. Utilizar las formalidades. De colocar. Typed. Results. Punto. Ok. Sin embargo. Vemos que tenemos un error. Y es porque. Yo tengo que indicar. Que este delegado. Va a retornar. O un ok. De persona. O un not found. Para eso. Yo vengo acá. Luego del async. Yo voy a decir. Task. El task viene de. Que estamos utilizando. Programación asíncrona. Luego voy a decir. Results. De resultados. Y cuáles son esos resultados. Pues son. Not found. Un not found. Déjame traer este. Namespace. De. HTTP. Results. Coma. Ok. De. Persona. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Y déjame colocar esto en otra línea. Para que se visualice todo mejor. Yo estoy diciendo task. Porque. Estoy retornando una tarea. Porque estoy utilizando programación asíncrona. Y de esa tarea. Yo estoy retornando. Dos resultados. Dos o más resultados. Para yo decir eso. Yo tengo que utilizar. Este tipo de datos. Results. Results. Que viene de resultados. Luego yo indico. Que esos resultados. Pueden ser. O un not found. Que es este not found. Que tenemos acá. O un ok. De persona. Es un ok. De persona. Porque es un ok. El cual tiene dentro una persona. El tipo de datos que tenemos aquí. Es una persona. Como puedes ver por acá. Por lo tanto. Tengo que decir. Task. Results. Not found. Ok. Persona. Para indicar el tipo de datos. Que podemos retornar de este endpoint. Ya con esto podemos probar. Podemos volver hacia. Nuestro archivo HTTP. Yo simplemente voy a clonar esto. El de obtener todas. Y yo voy a decir. Por ID. Solo que voy a decir. Existe. Porque vamos a tener dos opciones. Uno que existe. Y uno que no existe. Entonces yo voy a decir. Aquí. No existe. Tenemos dos entonces. Existe. Y no existe. En el existe. Yo voy a colocar. El ID de una persona que exista. Como ID 1. Y en el no existe. Yo voy a colocar. El ID de una persona que no existe. Como menos 1. Que sabemos que nunca va a existir. Una persona con ID menos 1. Muy bien. Déjame presionar el control shift B. Para compilar. Muy importante. Que no se te olvide compilar. Excelente. Entonces venimos acá. Enviar. Y vamos a ver que tenemos. Felipe. Perfecto. O si decimos dos. Por ejemplo. Vamos a tener a Claudia. Que es de ID 2. Fíjate acá. Por otro lado. En no existe. Vamos a ver que efectivamente. Si mandamos por ejemplo. Un menos 1. Send request. Tenemos un 404. Tenemos un 404. Porque no hay una persona. Con el ID igual a menos 1. Muy bien. Ahora que tenemos. Un end point. Vamos a volver a program. Ahora que tenemos un end point. Para recuperar una persona. Por su ID. Yo lo que quiero es indicar. Aquí. En este map post. Donde yo creo una persona. Cual es la URL. A través de la cual. Podemos acceder. A los recursos recién creados. Es decir. Por ejemplo. Cuando yo crea Claudia. Podríamos acceder a Claudia. A través de. Slash personas. Slash 2. Cierto. Yo quiero que eso se les retorne. Al cliente. Esto es. Como funciona. De manera estandarizada. Un web API. Cuando en un web API. Tú creas un recurso. Ese debe de enviarte. La URL. A través de la cual. Tú puedes acceder. A los detalles. De dicho recurso. Entonces. Lo primero que yo tengo que hacer. Es ponerle un nombre. A este end point. Que tenemos acá. Para poder hacer una referencia. De dicho end point. Desde acá. Así que. Vamos a venir acá. Y vamos a decir. With name. Le vamos a poner un nombre. With name. Le podemos colocar simplemente. Obtener persona. Punto y coma. Y ya con esto. Yo puedo venir acá. Y en vez de decir. Ok. Que no es el estándar. A la hora de crear un recurso. Podemos decir. Created at route. Y yo voy a pasar aquí. El recurso creado. Que es la persona. Es esta persona que tenemos acá. Pero también yo voy a pasar. El nombre de la ruta. Que es obtener persona. Que creamos aquí. Y también yo tengo que pasar. Los parámetros. De dicho end point. En nuestro caso. Tenemos dos parámetros. ID y context. Pero context. Sabemos que viene. Del contenedor de inversión de controles. Es decir. Es algo que. ACV.NET Core se encarga. De suplir por nosotros. Así que solamente tenemos que preocuparnos. Por el ID. Así que yo voy a venir acá. Y en este objeto anónimo. Yo voy a pasar ID. Igual a. Persona. Punto ID. Claro. Porque cuando tú creas un registro. Con Entity Framework Core. Automáticamente. El ID de dicho registro. Se coloca en la propiedad correspondiente. Que es la propiedad ID. En nuestro caso. Vamos a probar esto. Vamos a presionar el control shift B. Y vamos a volver hacia. El archivo de HTTP. Vamos a crear una nueva persona. Lo podemos hacer aquí. Le podemos poner por ejemplo. Roberto. Le vamos a dar a enviar. Y vamos a ver que. Tenemos ID 3. Y Roberto. Pero lo interesante del caso. No es esto. Lo interesante del caso. Es venir a headers. O cabeceras. Y vamos a ver que ahora. Tenemos location. Que significa ubicación. Y aquí podemos ver. Que tenemos. Esta URL. A través de la cual. Yo puedo acceder. Al registro de Roberto. Personas ID 3. Personas slash 3. Si yo tomo esto. Y por ejemplo. Solamente para variar. Me voy para Google Chrome. Yo puedo colocar aquí. Esto. Enter. Y vamos a ver. Que tenemos a Roberto por acá. Excelente. Déjame cerrar. Era solamente una prueba. Y vamos a continuar. Y claro. Creo que no lo mencioné. Fíjate que el resultado aquí. Es un 201 created. Que quiere decir que creamos un recurso. Muy bien. Vamos a ver acá. Ya está todo bien. Ahora. Vamos a trabajar con la actualización de personas. Para eso haremos un put. Un HTTP put. Entonces volvemos a program. Y debajo del map post. De personas. Vamos a decir. App. Map put. Put es para actualizar. Slash personas. Slash. El ID de la persona que queremos actualizar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con. Obtener una persona con ID. Es decir. Colocar una variable de ruta. Con su debida restricción. Vamos a colocar aquí. Coma. Y yo voy a decir acá. Async. Y vamos a colocar los parámetros. Vamos a tener el ID. De la ruta. ID. Persona. Persona. La persona que queremos actualizar. Y el application DB context. Para poder interactuar con nuestra base de datos. Utilizando. Entity Framework Core. Entonces. Vamos a colocar la expresión lambda. Déjame colocar esto en otra línea. Solamente para asegurarnos de que se visualice todo en pantalla. Vamos a venir acá. Y lo primero que yo quiero hacer es verificar que persona.id y este ID coincidan. Es decir. Vamos a decir. If ID. Es distinto de persona ID. Pues yo quiero devolver un error. Yo voy a decir. Return. Type Results. Bad Request. Y yo voy a decir. Los IDs no coinciden. Esto es algo que podemos evitarnos utilizando DTOs. Pero. Vamos paso a paso. Como te decía. Hace unos minutos. Muy bien. Entonces nos aseguramos de que este ID. Y el ID de la persona coincidan. Muy bien. Luego de eso. Yo quiero verificar que realmente existe una persona con el ID. Que me están pasando por acá. Muy bien. Para eso. Yo voy a decir. Bar. Existe. Igual a. Await. Context. Personas. Any Async. Any Async. Básicamente significa que. Yo estoy haciendo la pregunta. ¿Existe algún registro en la base de datos que tenga esta característica que te voy a mandar ahora? Y esa característica va a ser. Que el ID de dicha persona. El ID de dicha persona. Sea igual a. El ID que. Estamos recibiendo por acá. Muy bien. Luego. If negación existe. Si no existe. Pues yo voy a retornar un 404. Type results. Not found. Y finalmente. Si existe la persona. Entonces vamos a actualizarla. Para eso yo digo. Context. Update. De actualizar. Y vamos a pasar a la persona. La persona que estamos recibiendo. Aquí como un parámetro. Luego. Vamos a decir. Await. Context. Save Changes Async. Fíjate que. Cuando decimos. Update Personas. Simplemente estamos marcando. En memoria. El registro. Para ser actualizado. Sin embargo. La actualización. En la base de datos. Solamente se da. Cuando hacemos. El Save Changes Async. Y por eso es esta. La operación. Que es asíncrona. Y la que le colocamos. El Await. Luego decimos. Return. Aquí podemos retornar. Simplemente un 204. No Content. Type. Results. Punto. No Content. Punto y coma. Muy bien. Ahora. Como vimos en un. Endpoint anterior. Tenemos que colocar. Estos tres tipos de datos. Que estamos retornando. No Content. Not Found. Y un Bad Request. De String. Muy bien. Entonces. De nuevo. Vamos a decir. Task. Primero. Porque estamos. En un método asíncrono. Y retornamos Task. Luego. Results. Porque queremos retornar. Varios resultados. Y luego. Vamos a decir. Bad Request. El orden no importa. Yo simplemente los coloco. En el orden que aparecieron acá. Entonces. Bad Request. De String. Coma. Not Found. Coma. No Content. Muy bien. Ya con eso. Podemos colocar esto así. Para que se visualice todo en pantalla. Puedo colocar eso en la misma línea. Y bien. Creo que ya está. Esto bien hecho. Entonces. Yo puedo ir hacia. Mi archivo de. HTTP. Solamente para. Probarlo. Yo voy a. Copiar esto. Solamente para. Ganar un poquito de tiempo. Le voy a colocar. Actualizar. Vamos a colocar aquí un put. No es un post. Es un put. Que queremos hacer. Ahí queremos colocar. El ID de la persona. Que queremos actualizar. En este caso. Puede ser. ID 1. Por ejemplo. El Content Type. Application JSON. Aquí tenemos que colocar. El ID de la persona. Que es 1. Coma. Muy bien. Aquí tenemos el nombre. Que va a ser. Felipe. Actualizado. Por ejemplo. Muy bien. Vamos a confirmar. Y creo que ya hice. Control Shift B. Pero déjame hacerlo de nuevo. Por si acaso. No recuerdo si lo hice. Muy bien. Entonces. Vamos a venir acá arriba. Yo quiero venir a obtener todas. Solamente para verificar. Que efectivamente. El ID 1. Es Felipe. Cierto. Ahora. Yo le voy a cambiar ese nombre. Vamos a decir acá. Send Request. Y vamos a ver que tenemos un 2.0.4. Inmediatamente. Si vuelvo para acá. Para ejecutar mi endpoint. De obtener todas. Vamos a ver que tenemos. Felipe actualizado. Excelente. Hemos sido capaces de actualizar. El nombre. De una persona. No hemos sido capaces. De actualizar un registro. También. Si queremos. Podemos probar. El hecho de que. Si este ID no coincide. Con este ID de acá. Pues vamos a tener. Un Bad Request. Los IDs no coinciden. O. Si coloco el ID de una persona. Que no existe. Por ejemplo. Menos 2 por acá. Por ejemplo. Y luego. Menos 2 por acá. Vamos a ver que tenemos. Un 404. Excelente. Pero déjame volver a colocar. Esto como estaba. Y esto también como estaba. Ya finalmente. Lo que nos falta. Es poder borrar un registro. Así que vamos a hacer eso. Vamos a venir. Hacia la clase Program. Y vamos a hacer un Map Delete. Vamos a decir. App Map Delete. Delete. Que es borrar. Y vamos a decir. Slash Personas. Slash. El ID de la persona. Que queremos borrar. Coma. Async. Y vamos a traer aquí. El ID de la persona. Que queremos borrar. Y el Application DB Context. Para poder comunicarnos. Con la base de datos. Context. Muy bien. Expresión Lambda. Punto y coma. Y vamos a utilizar. La siguiente lógica. Bar. Registros. Borrados. Vamos a crear una variable. De registros borrados. Vamos a decir. Await. Context. Personas. Vamos a utilizar una función. Llamada Where. Que me permite filtrar. Porque yo quiero solamente. Poder borrar. Aquellos registros. Que cumplan. Con una condición dada. Que es. P. P. Punto. ID. Que el ID sea igual. Al ID que tenemos acá. Solamente borraremos. Aquellos registros. Que tengan. Como su ID. Este ID que tenemos acá. Muy bien. Luego de eso. Vamos a decir. Punto. Execute. Delete Async. Para ejecutar. El borrado. De manera asíncrona. Ahora. Esta función. Lo que hace. Es que. Ejecuta un borrado. Sobre aquellos registros. Que cumplan. Con esta condición. Y me devuelve. La cantidad de registros. Que fueron borrados. Así que. Si. If. Registros borrados. Es igual a cero. Es igual a cero. Quiere decir. Que ningún registro. Fue borrado. Y por tanto. No se encontró. Un registro. Que tenga esta condición. Y por tanto. No existe un registro. Con el ID. Tal. Por ejemplo. Menos uno. Por lo cual. Yo voy a retornar. Un 404. Return. Type. Results. Punto. Not found. Muy bien. Punto y coma. Y claro. Si registros borrados. Es diferente de cero. Quiere decir. Que efectivamente. Fue borrado. Al menos un registro. Y por tanto. Yo voy a retornar. Un 204. Return. Type. Results. No content. Que es un exitoso. Pero básicamente. Sin retornar nada. Más allá de que fue exitosa. La operación. Luego. Como vimos anteriormente. Tenemos que colocar aquí. Task. Results. Not found. No content. Vamos a escribirlo bien. No content. Cerramos y cerramos. Colocamos esto así. Y ya con eso. Tenemos un método. Para borrar. Muy bien. Ahora vamos a probarlo. Control shift B. Esta vez no se me olvida. Que dice control shift B. Vamos a venir acá. Vamos a hacer un delete. Podemos borrar. Por ejemplo. A Roberto. Recordamos que tenemos. A Roberto con ID 3. Esta es la que quiero ejecutar. Persona. Obtener todas. Tenemos a Roberto con ID 3. Vamos a borrar a Roberto. Muy bien. Entonces yo vengo para acá abajo. Voy a decir delete. Como siempre. Tengo que colocar. Un delimitador. Como este. No se nos olvide. Muy bien. Borrar. Borrar. Muy bien. Delete. Vamos a colocar nuestra URL. Acá. Slash personas. Slash 3. En este caso. Muy bien. Vamos a decir send request. Y vamos a ver que tenemos un 204. Si volvemos para acá arriba. Vamos a ver que. En obtener todas. Send request. Ya no tenemos a Roberto. Y claro está. Si yo vuelvo a ejecutar. Este mismo endpoint. Con el parámetro 3. Nos va a devolver un 404. Porque ya Roberto fue borrado. Y por tanto no podemos volver a borrarlo. Muy bien. Ya con eso. Hemos visto como utilizar. Entity Framework Core. Para crear una base de datos. Vimos que es una migración. Aprendimos que es una entidad. Y también aprendimos a utilizar. El application DB Context. Para crear un CRUD. Para crear. Leer. Actualizar. Y borrar datos. De una base de datos. Utilizando simple código de C Sharp. Si tú quieres aprender más. Acerca de. Minimal APIs. Compra mi curso Udemy. Hoy mismo. Tengo un curso de. Minimal APIs. Con Entity Framework Core. O si tú prefieres utilizar. Por ejemplo. DAPR. Procedimientos almacenados. Y escribir tú mismo. Tus propios queries. Pues puedes comprar el curso de. Minimal APIs. Con DAPR. Link con descuento. A todos mis cursos. En la descripción de este video. Gracias. Gracias.